¡Clarísimo, clarísimo! ¡Es un hombre! ¡Clarísimo, clarísimo! ¡Es un hombre! ¡Usted me parará aquí, de verdad! Yo hace un poco de que... ...se lo fumará, se lo fumará... ...se lo fumará... ...me estoy con una oportunidad, ¿no? ¡No me toques a los ajones, niña! ¡Por qué es esa! ¡Me he venido con la puerta de atrás del prenderero! ¡Ya me veo ahí que me va a tomar la verdad esto! ¡Ya ha dicho que aquí no hay tesoros! ¡Pero sigue la! ¡Sigue la historia! ¡Que tengo una pistola! ¡Que tengo una pistola! ¡Se roba amigo él, el tesoro! ¡Está clarísimo! ¡Está bien! ¡Lo tiene él, el tesoro! ¡Sentra la chica! ¡Y hace jipi! ¡Y dos nódulas! ¡Corre! ¡Vaya usted muy bien cuidado! ¡La botella! ¡Se me ha dejado la botella! ¡Se moriría de la bebida! ¡Se me ha dejado! ¡Se me ha dejado! ¡Se me ha dejado! ¡Se me ha dejado! ¡Se me ha dejado la botella! ¡Se me ha dejado el tesoro! ¡Se me ha dejado el tesoro! pero es para nosotros, para la gente de Vilayer, no para un recién llegado como tú. Ahora mismo, con esta pistola, esa pistola puede matarte. ¿Esta pistola? ¿Pero de gatillo? Sí, aprieta este gatillo. ¡Machitaco! ¡Machitaco! ¡El cabron sobrío manchado contra el flor, ESTE EUAU"; ¡Fuera de la cueva! ¡AUCI! ¡AUCI! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡Ozhanla!" ¡¡¡¡¡Ozhanla!" ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lygaochowe!!! ¡¡¡¡¡I недvo colleges!!!